El municipio del Distrito Metropolitano de Quito convoca abogados, doctores en jurisprudencia y estudios jurídicos residentes en el distrito a participar en el concurso público de selección de abogados directores de procedimientos coactivos bajo la modalidad de servicios profesionales. El registro de los postulantes se realizará a través de la página web del municipio de Quito desde las 0 horas del 18 de mayo hasta las 23 horas 59 del 21 de mayo del 2021. Consulta los requisitos y bases del concurso en www.quito.gov.es Quito Ágil otra vez